Hola, te habla el humilde. Hoy quiero traerte la música de Roberto Roena, las brisas de mi borinque, en honor a ese gran maestro del bongo. Roberto Roena, un embajador de nuestra música caribeña, mucho éxito, muchos logros dejados, alcanzó la máxima estrella, llevó los colores de su país mundialmente y nosotros lo queremos, lo respetamos y queremos que vuele alto y alcance su sitiar en el cielo que ya lo tiene. Gracias Roberto por todo lo que has hecho, por la música y por todos esos recuerdos que nos dejaste. Muchas gracias, maestro del bongo. El humilde te canta para ti, brisas de borinque. Gracias. Me siento fresco y con este fresco que me refresca cantando voy a mi tierrita que es tan bonita, como esta brisa rimando estoy. Tú me acaricias, borinque linda, que esto no es pifia, que es realidad. De monte adentro, que bien me siento, y esto no es cuento, yo soy un íbaro de verdad. De monte adentro, que bien me siento, y esto no es cuento, yo soy un íbaro de verdad. Me siento fresco y con este fresco que me refresca cantando voy a mi tierrita que es tan bonita, como esta brisa rimando estoy. Tú me acaricias, borinque linda, que esto no es pifia, que es realidad. De monte adentro, que bien me siento, y esto no es cuento, yo soy un íbaro de verdad. De monte adentro, que bien me siento, y esto no es cuento, yo soy un íbaro de verdad. De monte adentro, que bien me siento, y esto no es cuento, yo soy un íbaro de verdad. De monte adentro, que bien me siento, y esto no es cuento, yo soy un íbaro de verdad. De monte adentro, que bien me siento, y esto no es cuento, yo soy un íbaro de verdad. Le llamaban Roberto Roena, rey absoluto del bongo, pero que mucho aprendiste, de toda su inspiración. De monte adentro, que bien me siento, y esto no es cuento, yo soy un íbaro de verdad. Contento me siento, en mi batel. Que dichoso soy en mi boriquén Contento me siento en mi batey Que dichoso soy en mi boriquén Contento me siento en mi batey Que dichoso soy en mi boriquén Contento me siento en mi batey Colombia bailó tu salsa Panamá también Perú Y por eso te respetan tus hermanos Por el amor que brindaste tú Que dichoso soy en mi boriquén Contento me siento en mi batey Roberto se nos ha ido Y todo mi Puerto Rico Está escuchando su salsa En mi terruño querido ¡No! 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 Que dichoso soy en mi boriquén Contento me siento en mi batey Puerto Rico Puerto Rico ha perdido en mi batey Puerto Rico ha perdido en mi b προ Puerto Rico ha perdido en mi batería ¡No! Se llamaba Roberto Roena, orgullo de Mayagüe Qué dichoso soy de mi Borinquén, contento me siento en mi Batey Yo no me olvido señores, de ese gran Titecure, de Marcano Daniel Santos, del Jíbaro Rafael de mi Batey Qué dichoso soy de mi Borinquén, contento me siento en mi Batey Qué dichoso soy de mi Borinquén